Bienvenido a Buenos Días Cripto, lo más relevante del mundo de las criptomonedas. Todos los días, puntual y confiable, como un reloj suizo, este noticiero te trae lo que tú necesitas saber si estás invirtiendo en criptomonedas. Aquí ves muchas, muchas, muchas noticias, mucho antes que lo ves en otros canales. Y además, puedes ganarte 50 dólares. Cada lunes elijo un ganador de 50 dólares en Bitcoin. Entonces, si no estás suscrito ahora mismo, ve para abajo, aprieta este botón, suscríbete, activa la campana para que tú en cada momento recibes estos videos tan relevantes, tan importantes, que te pueden traer mucha, mucha, mucha ventaja frente a otros. Como hoy, por ejemplo, hoy voy a presentar algo que estoy seguro, apuesto lo que quieras, que no has visto en otros canales de habla hispana, de habla inglés, inglesa, como se dice, tal vez. Yo creo que en uno a dos, tal vez, a nivel mundial, no es algo muy, muy relevante. Suscríbete, por favor, y también entra a mi canal en Telegram. Mi canal en Telegram, ahí en cuentas también, publico mucha, mucha, mucha información. También tenemos un grupo, un canal en Telegram, un grupo en Telegram, donde todo el mundo ya está escribiendo, dando consejo entre ellos y hablando simplemente sobre cripto. No te quito más tiempo. Vamos a entrar hoy en los mercados. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos obviamente los mercados hoy todo en verde. Tenemos aquí una sociedad que empezó Cardano en Venezuela. Venezuela está naciendo algo muy loco. Estados Unidos ya está mandando dinero y no se puede usar allá, cambiar allá. Yo te explico por qué. Aquí hay un gran peligro Bitcoin. Se van a otra vez vencer unos contratos de Bitcoin. Un proyecto, un proyecto que creo que tiene el poder de duplicarse entre 100 y entre 1000. Eso fue ya lo que te quiero enseñar hoy. Y eso es algo que debes tú mirar de cerca. Bueno, los mercados primero. Bitcoin a 11500, 0177 subió. Si tú estás en mi grupo, sabes que ayer yo abrí una posición de futuros a precios bajando. Yo realmente contaba con que vamos a visitar los 10500. Y puse obviamente mi stop loss en una zona donde tengo una pérdida pequeña. Tengo una pérdida pequeña. Así es cuando tú haces trading, cuando tú compras y vienes criptomonedas. No se puede. Es imposible de siempre acertar. ¿Sí? Se gana y se pierde. El secreto es en perder poquito y ganar mucho, ¿no? Entonces tú estás viendo también Ethereum, Ethereum a 389. Tengo que reconocer, ahí sí me equivoqué bastante. Porque yo hubiera pensado que Ethereum va a subir más rápido. Va a recuperarse más rápido. Va a subir encima de 400 más rápido. Pero así es. Aquí ves Chainlink. Chainlink también ha aumentado otra vez. Aquí XRP. Litecoin. Litecoin también está subiendo mucho. Tezos baja, Algorand baja, Atom baja, BNB, ADA. ADA. Tenemos una noticia hoy de ADA. De una vez te la voy a dar. Aquí. Emburk. Emburgo. Es como una empresa que tú puedes usar para incluir sistemas de pago en páginas de internet. Comprar productos. Bueno, ellos venden productos, ¿no? Es un retail brand y ADA se incluye. Quiere decir, con ADA vas a poder comprar productos. Es un use case, ¿sí? Gift card, tarjetas de regalo puedes comprar. Entonces, muy, muy buenas noticias para ADA. Una modera que realmente necesita un buen, buen, buen. Una buena razón por la cual la gente lo debe de comprar porque ADA realmente quiere ser la competencia de Ethereum. Pero si ya está Ethereum y Ethereum es el líder del mercado, es muy difícil que la gente se cambien a ADA. Entonces, eso está muy, muy bueno cuando ellos tienen colaboraciones con otras empresas. Aquí ves, en 1200 diferentes tiendas como Amazon, Nike, Starbucks, Airbnb, puedes tú con estas tarjetas pagar con las tarjetas de regalo. Entonces, buenas noticias. Ahora, algo tan loco aquí. Imagínate, Venezuela, América Latina. Tú sabes que yo busco las noticias de América Latina. Ellos bloquearon una, bueno, bloquearon una exchange que te permite intercambiar una criptomoneda. Y esta criptomoneda básicamente está financiada por 17 millones de dólares que los Estados Unidos incautaron al gobierno de Maduro. Y ahorita se lo quieren, a través de esta criptomoneda, pagar a los trabajadores de salud en Venezuela para apoyarlo. 17 millones. Pero quieren pagarlo a través de una exchange, Air TM. Pero ellos en Venezuela bloquearon esa exchange. Entonces, pueden recibir las monedas, pero no las pueden cambiar, no las pueden usar en Venezuela. Y ahí realmente es donde, donde quieren hacerlo. Por ejemplo, hay 62.000 personas que trabajan en el sistema de salud y no reciben dinero suficiente. Por lo cual, la atención médica en Venezuela está muy, muy mal. Entonces, aquí están tratando de ayudarles con dinero que habían recaudado los Estados Unidos y no pueden monetarizarlo en Venezuela. Próxima noticia. Hay futuros, contratos futuros por 700 millones o opciones, opciones a precios futuros, que están dentro ya de las monedas DeFi. Tú sabes que yo siempre te hablo de las monedas DeFi, pero hay opciones. Opciones, siempre había dicho hace unos días cuando hablaba de la exchange, donde también publiqué aquí el enlace para que lo miras un poco más de cerca. Opciones son una opción de compra o de venta que tú te aseguras hasta cierto tiempo. Tú puedes decir, yo creo que el 24 de diciembre el Bitcoin va a valer 10.000. Entonces, puedes tú asegurarte que lo puedes vender a 10.000. Si vale más, pues qué bueno, lo puedes comprar a 10.000 o te dan la diferencia. Ok, entonces, hay aquí 7 millones de opciones que se están expirando, que están dentro de monedas DeFi. Sí, entonces ese es un tema que hay que tomar en cuenta porque cuando se vencen y hay una diferencia entre el precio, pues el precio puede subir, bajar o bajar. Pero eso es, nadie es vidente, nadie puede decir si suben o se bajan, dependiendo el precio del día. Pero es algo que debe, debe, debes tú mirar de cerca, debes tú checar. Porque, pues obviamente, si tú inviertes ahorita en Bitcoin y después hay una super caída, más aún si tú estás, has invertido en futuros apalancados que te pueden liquidar por esperar 100% de su capital, eso sí es bastante grave. Entonces, te mantengo informado sobre ese tema. ¿Qué moneda, como te dije en el título, también en el video, una moneda que te puede hacer rico? Sí, pero obviamente no es una garantía. Hace unos días atrás, he recomendado en mi grupo unas monedas y había un hype de esas monedas. Mucha gente entraron, entraron, entraron. Después, algunas personas prefirieron, cuando vieron bajando todos los mercados, de venderlos y han bajado de precio. Eso es lo que pasa siempre en el mercado, en el mundo de las criptomonedas. Obviamente, nadie ha perdido dinero porque tú compraste, por ejemplo, 8000 monedas y sigues teniendo 8000 monedas. Mientras no los cambias, no has perdido nada. Sin embargo, sí han bajado como a 50% de su valor. Quiere decir que simplemente tienes que esperar. Este mercado, como siempre te digo, pasa el dinero de los impacientes a los pacientes. Yo tengo la paciencia. Nunca inviertes más dinero que tú estás dispuesto a perder al 100%. Eso es de muy, muy alto riesgo. Como siempre te digo, no sea asesor financiero. Solamente hablo de cripto. Nada más. Ok, no tengo ninguna licencia. Mira, este sistema, esta criptomoneda aquí, hoy apenas, hoy apenas, hoy, para que entiendas, entregó las primeras monedas al mercado. Te puedo decir exactamente hace cuándo. Hace más o menos 5 horas. Esta moneda es tan nueva que ni siquiera está en CoinGecko. Y, por lo tanto, tiene un enorme potencial de crecimiento. Yo la compré a 5 centavos. Pero, yo invertí un monto de dinero que estoy dispuesto totalmente a perder. Ok, perfecto. ¿Qué hacen ellos? Ellos hacen algo muy inteligente. Es una plataforma, ¿sí? Que tú, como programador, puedes incluir tu juego. Tú puedes incluir tu juego. Y aquí pueden entrar gente. Pueden jugar entre ellos. Tú puedes apostar. Apostar a un jugador. Te puedes decir, ya apuesta, este gana. Aunque tú no lo conoces. Y el otro dice, no, ya apuesta, el otro gana. Y puedes hacer apuestas. Y te pueden pagar también a ti como jugador. Y te pueden pagar a ti como desarrollador. Cuando tú ofreces tu juego, te pagan por jugarlo, ¿no? Aquí está el código. Aquí está el código. Si tú quieres encontrar esta moneda en Uniswap, ¿sí? En Uniswap. Entonces, aquí tienes el código del contrato de esta moneda. Ahorita te voy a explicar un poco mejor. Te pido que no, por favor, no compres la moneda. No la compres. Solo porque yo lo digo. Investiga. Mira si te hace sentido. Y entonces invierte el monto de dinero que estás dispuesto a perder. Así de sencillo. Mira, tú puedes decir. Ellos tienen primero un propio juego. Se llama CryptoCard. Te lo voy a enseñar ahorita. ¿Sí? Con también pagos reales en cripto. ¿Sí? También tú tienes un App Store donde tú como developer, como desarrollador, ¿sí? Puedes tú ofrecer tu juego y cada vez que están jugando y juegan por dinero. Hace cuenta que tú tienes un juego de carrera de autos. Sí, dicen. Ok, apostamos. Yo gano. No, yo gano. No, cada vez que se hace una apuesta, tú recibes como desarrollador el 3%. ¿Ok? Y este dice que este App Store te va a llenar rápido. ¿Por qué? Porque obviamente si tú tienes un juego y tú lo estás ofreciendo en venta en el App Store, donde sea, tú lo ofreces aquí y la gente hacen apuestas. Pues tú ganas todos los días. Y créeme que el mercado de los gamers es muy grande. Ahorita te voy a enseñar qué grande. ¿Sí? Y también, obviamente, ellos tienen una integración con otras empresas donde tú a la postre puedes usar esos tokens. Sí, aquí dice. Esta integración permitirá que estos estudios obtengan resultados significativos. ¿Sí? Ok. Entonces, Game Studios. ¿Sí? En estudios de juegos. Ok. Muy sencillo de empezar. Conéctate. Entra en el lobby de los juegos. Y entonces, tú puedes jugar y puedes ganar dinero. O puedes perder. No sé si no. Ahora, aquí, su juego te voy a enseñar cómo es. ¿Sí? Ese es el primer juego que ellos mismos están publicando. Y tú me dices. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, ¿ya lo viste? ¿Sí? Eso es el primer juego de ellos mismos. Ahora, los tokens. ¿Para qué son? Primero, una utilidad, ¿sí? Que tú puedes usar en toda su red para apostar, para comprar juegos, para hacer lo que tú quieras ahí. Dentro de su ecosistema. Ellos también, y eso me gustó mucho, reciben o ofrecen un staking reward. Es decir, tú por tener tus monedas en tu billetera, te pagan. Y obviamente, toda la gente que juega, o los mismos jugadores, los mismos desarrolladores de juegos, pues tienen un gran interés de ganar más y más y más y más y más. Entonces, no hay mucha oferta con esta moneda, porque por el simple hecho de tenerlo, te pagan. ¿Sí? Que siempre hace que la gente diga, bueno, ¿por qué debo ahorita vender mi moneda? Tengo un poco de dinero. Sí, pero si lo mantengo, me vuelven a pagar. Un sistema que muchas empresas están usando, inclusive una empresa que he invertido mucho, 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 mucho dinero. Pero la mayoría de mi dinero está invertido en un sistema de staking. Si te interesa saber más de eso, también me puedes escribir, pero ellos usan también este sistema. Y obviamente esta moneda ahorita no tiene mucho valor, pero a través de staking puede adquirir mucho, mucho, mucho valor. También una deflación. Cada vez que alguien hace una transacción, tiene que pagar también costo de transacción. Y un por ciento de esas cosas de transacción están quemando, están destruyendo. Quiere decir que cada vez hay menos y menos y menos y menos y menos monedas. Lo que hace que las monedas, las pocas que cada vez están disminuyendo, tienen más y más y más valor. ¿Sí? Como el dinero, al revés, imprime más y más y más y más. ¿Qué quiere decir? Que el dinero cada vez tiene menos valor, que es la inflación. Aquí hay una deflación. Governance, tú también tienes un derecho cuando tú tienes tokenes de tomar decisiones. En la toma de decisiones, ellos también te están tomando en cuenta. Si tú tienes suficientes tokenes y va a haber 500 mil tokenes. En un principio, nada más 500 millones, perdón, 500 millones, 250 millones van a estar en un primer momento en circulación. Ok, aquí ves cómo se distribuyen los tokenes. La primera inicial liquidity. ¿Sí? Son 55 por ciento de todos sus token. El team retiene 25, es para el desarrollo y obviamente quieren ganar dinero, por eso lo hacen. Y marketing legal, abogados y lo demás, un 20 por ciento. ¿Ok? ¿Cómo lo puedes comprar? Aquí vas Uniswap. Entras y compras directamente en Uniswap. Conectas tu billetera. ¿Sí? Aquí ves Chain Games. No tiene ni siquiera el logotipo porque pues es nuevo. Ni siquiera lo encuentras por ningún lado. Entra coin que con coin. Coin Market Cap no está. ¿Ok? Entonces, si tú ahorita quieres... Bueno. Quieres comprarlo, conectas aquí con Uniswap tu billetera y lo cambias. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. Obviamente, si tú quieres usar Uniswap, necesitas este contrato aquí y en tu billetera también. Tienes que este contrato darle... copiarlo y ponerlo en tu billetera para que tu billetera siquiera sabe cuál token va a recibir. ¿Ok? Perfecto. Ok. Entonces, ¿quiénes son los desarrolladores? ¿Por qué yo realmente estoy recomendando eso? Te aclaro. Yo he invertido en este proyecto. Nadie me ha pagado para hacerlo. Yo no recibo ni una comisión. No hay un enlace de referidos. Nada. Yo te lo digo para aportarte valor. Porque yo creo que esta moneda va a subir de valor. Hoy yo he pagado cinco centavos. ¿Quién sabe cuánto va a costar ahorita? Pues, chécalo tú. La única forma de averiguarlo es tener dinero en Ethereum, en Uniswap y ver a cuánto lo venden. No hay otra forma. Aquí, mira, en el tercer trimestre están haciendo Initial Liquidity Offering. Eso es lo que están haciendo ahorita a través de Uniswap. Ahora, aquí, First Person Shooter Launch. Ok. Entonces, apenas en el cuarto trimestre van a hacer un lanzamiento, ¿sí? Un lanzamiento donde la gente realmente pueden tener a la compra de tokenes directamente de la empresa. Van a lanzar el Testnet. ¿Sí? En el primer trimestre de 2000, en el 2021, apenas van a lanzar su Mainnet. Su red principal. Imagínate, en el primer trimestre de 2021. Entonces, ese es un primer estado. Hoy nació prácticamente este proyecto. ¿Ok? Chain Marketplace. Van a tener también un mercado donde tú puedes comprar aplicaciones, vender tus propias aplicaciones. Y también van a tener un Mainnet Release SDK. Pues, quién sabe qué va a decir eso. Ok. Y aquí van a ser también competencias y todo eso en el tercer trimestre de 2021. Aquí explican exactamente las fases. No voy a leer ahorita todo eso. Aquí preguntas, respuestas. ¿Quiénes son las personas que están atrás de este proyecto? Y por eso realmente fue la razón porque hoy yo te presento eso. Aquí, Edwin Barlam y Jeff Kerdakis. ¿Quiénes son ellos? Seguro has escuchado de TrustSwap. Eso sí has escuchado. Es una moneda que también he comprado, de que también he hablado, pero no la he analizado aquí abiertamente. Pero es una moneda que realmente va a tener un enorme aumento de precio porque resuelve un problema muy grande. Por ejemplo, resuelve el problema en Uniswap. Cuando tú quieres comprar en Uniswap, tú no puedes comprar con un orden y decir, ah, ¿cuánto baja tanto? Compro. O cuando suba tanto, vendo. Y ellos resuelven este problema a través de tu plataforma. Y algo muy importante, es el problema más grande que resuelven, creo, que es no hay suscripciones en cripto. Cuando tú estás suscrito a un servicio y tienes tu tarjeta de crédito o Paypal, te pueden cobrar cada semana, cada mes, lo que sea. En criptomonedas no existe eso aún. Pero TrustSwap hace eso ahorita. Es un grandísimo problema que están resolviendo. Y el CEO es Jeff Kerdakis. Y el CEO es Adam Barlam. Y aquí tú ves Adam Barlam y Jeff Kerdakis. Ok, perfecto. Esos son la gente atrás de eso. Por eso yo creo que esta criptomoneda puede multiplicarse por 100, por 200, por 500, por 1000 o por cero. Sí, pero ¿qué tan grande es el mercado de los gamers? Ok, te lo voy a mirar aquí. Ok, ahorita te voy a enseñar por qué creo que eso va a ser un grandísimo gamer market numbers. Ok, 2.7 billones de gamers van a gastar 199.3 billones. Es decir, hay 2.7 billones de personas que juegan videojuegos y van a gastar, no sé, 160 mil, 160 mil millones. 190, 159.3 billones. Entonces, Chain Games es una idea muy, muy, muy buena que obviamente puede, a muchos gamers que hoy nada más juegan just for fun, así nomás, hacerles ganar dinero por su pasión, por jugar, ¿no? Y otra gente pueden apostar, apostar, si tú ves, oh, ese juega bien, voy a apostar y puedes ganar o perder tu dinero con eso. Espero que te gustó. Pero ponme un comentario aquí, obviamente, con tu billetera para tú ganar, tal vez, el lunes los 50 dólares en Bitcoin. Dime que te gustó Chain Games, ¿cuál es tu opinión? ¿Vas a entrar? ¿No vas a entrar? Aquí, pues, obviamente puedes comprar 20 dólares, 30 dólares, 50 dólares. No es un consejo financiero, no sea asesor financiero, tú lo sabes, pero eso es un análisis que creo que te puede aportar aquí una ganancia muy buena. Yo he comprado, tú haz lo que quieres, pero a mi punto de vista es un proyecto que va muy, muy, muy para arriba. Tú ves que 2.7 billones de gamers, de personas que están jugando, que están como locos así. No sabía por qué. Realmente tenemos 7.5, 8 billones de personas en el mundo. Imagínate, 2.7 son gamers, pero Google lo dice, ¿ok? Entonces, muchas gracias. Entra en mi canal en Telegram, también aquí arriba, abajo, ves enlaces donde tú puedes recibir entre 50 o 100 dólares de bono cuando tú te registras para usar esas plataformas como Crypto.com, que te ofrece una tarjeta para gastar tus criptomonedas en cualquier parte del mundo. SwissBorg también para comprar, vender criptomonedas a un precio muy, muy, muy accesible, muy, muy bueno, porque compran en diferentes exchanges. Puedes comprar o vender en diferentes exchanges. Casi como una especie de arbitraje. Entonces, hay cosas muy interesantes. Si quieres cuadrar tu dinero, tus valores en Bitcoin, en criptomonedas, de una manera muy segura, puedes también comprarte un ledger, que también tengo el enlace que es aquí abajo. Y sin más por hoy, espero tus comentarios. ¿Qué te parece Chain Games? ¿Tú piensas como yo que va a subir? ¿Tú piensas que es totalmente equivocado? ¿Nadie va a gastarlo, su dinero en eso? ¿Nadie va a usarlo? Me interesa saber tu opinión. Muchas gracias y nos vemos mañana cuando una vez más te digo buenos días, cripto.